El 30 de noviembre de este año se cumplieron 30 años de la desaparición de Miriam, Toñi y Desiré La justicia sentenció como responsable a Miquel Ricard y Antonio Anglés Ricard está en libertad desde el año 2013 Sin embargo, Antonio Anglés sigue en paradero desconocido o puede que esté muerto Este caso prescribiría en el año 2029 Pero en este 2022 vuelve a ser noticia Ya que el juzgado número 6 de Alcira El que actualmente está llevando la investigación del crimen Ha solicitado que se le hagan análisis de ADN con las técnicas actuales Mejores que las que entonces emplearon A la moqueta en la que se encontró a las menores Y a un trozo de papel mojado que encontraron dentro de la fosa Estiman que puede ser la entrada de una discoteca Félix Ríos, criminólogo y fundador de la asociación Laxmi En el año 2020 se presentó como acusación popular en el caso Alcácer Con el fin de que se supiera algo más de lo que sucedió Haciendo peticiones como volver a analizar las pruebas que se hallaron en su momento en la escena del crimen Félix Ríos explicó que pretendía que se volvieran a recoger muestras Y que las volvieran a analizar Del lugar del hallazgo de los cuerpos de la casa abandonada En que se les hizo todo lo que llegaron a hacerles Y donde asesinaron a las tres niñas Puesto que en la actualidad no hay indicios claros que relacionen a Antonio Anglés Con el secuestro, tortura, violaciones y asesinato Y con las técnicas que existen hoy en día Podría ser relacionado directamente con el crimen El pasado mayo en el programa de Iker Jiménez Horizonte Se habló sobre el crimen Y sobre las investigaciones que estaba haciendo el equipo de criminología de la Guardia Civil Félix Ríos explicó las pruebas que se habían realizado al Opel Corsa de Miquel Ricard Destacando la prueba con Bluestar Siendo este como el luminol pero mejorado Ríos explicó que en una zona específica del asiento del copiloto Y también en la zona de la alfombrilla de detrás de este asiento Se encontró lo que seguramente se tratara de sangre Pero no se pudo demostrar que lo fuera Según lo que dijeron los investigadores La cantidad de ADN que se había encontrado era mínima Se había detectado que eran restos de ADN Pero no se pudo confirmar si era sangre Forenses de la Guardia Civil En la última inspección que hicieron al Opel Corsa Encontraron algunos pelos Se les intentará sacar ADN mitocondrial Para saber si pertenecen a las tres menores Ríos dijo que así se podrá situar a las menores en el vehículo El criminólogo añadió que las partes que se recortaron de la tapecería De los asientos del vehículo Estaban en el Instituto Nacional de la Audiencia Provincial de Barcelona Ríos dijo que si los recortes de tapicería estaban bien conservados Se podría sacar ADN de las menores si estuvieron en el vehículo En el programa Ríos también habló de los pelos que se encontraron en las niñas Y aclaró que se trataban de 25 bellos públicos Que se encontraron en las zonas íntimas de las menores Fueron seleccionados por el Instituto de Medicina Legal Y por el Forense Frontela Se aproximaba el comienzo del juicio Y sabían que tenían que sacar el ADN mitocondrial como fuese Por lo que no se analizaron todos los bellos Analizaron más o menos la mitad Llegando a sacar cinco perfiles diferentes Estos solo se cotejaron con el perfil de Ricard Sin ninguna coincidencia positiva No se cotejaron con ninguna de las tres menores La jueza del juzgado de instrucción número 6 de Alcira Que en aquel momento llevaba la investigación Debido a la petición de la asociación LAXMI Aceptó que se analizaran y se cotejaran los cinco bellos Con cinco individuos que entre el 93 y el 97 fueron sospechosos Tres amigos de Antonio Anglés y dos de sus hermanos La jueza dijo al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Que los analizase En julio de este año Ríos también había solicitado Que se volvieran a hacer análisis A las sábanas que cubría el colchón de la casa abandonada Y a varias fibras de este Finalmente este año el juez David Cabrera Ha aceptado la petición de Ríos Por lo que se ha reabierto el caso El juez ha solicitado a agentes de la Guardia Civil Que hagan nuevas pruebas como análisis de ADN A la ropa que llevaban Miriam, Toni y Desiré Las pruebas de la moqueta las realizará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid Después que Criminalística de la Guardia Civil recoja las pruebas del almacén judicial de Riva Roja en Valencia Y las traslade a Madrid Las pruebas del papel monjado hallado en la fosa las hará un laboratorio privado de Madrid La asociación LAXMI con anterioridad había solicitado al juzgado de instrucción Pruebas para seguir con la investigación del caso En 2021 se reactivó la búsqueda a nivel internacional de Antonio Anglés El grupo de fugitivos de la Policía Nacional solicitó al juzgado de instrucción número 6 de Alcira El uso del perfil de Antonio Anglés de modo público Y realizar una campaña de búsqueda a nivel nacional e internacional Antonio Anglés lleva desaparecido desde el año 1993 Diego Costa, abogado de la asociación LAXMI Solicitó el cotejo de ADN de Anglés con las muestras recogidas en el año 90 en la costa oriental irlandesa Y en la costa occidental inglesa Estas pruebas de ADN aún no están identificadas El abogado manifestó que sería oportuno contactar con las autoridades irlandesas Y averiguar más sobre el polizón que encontraron en el buque City of Plymouth La policía española de Duzco que se trataba de Antonio Anglés También se debería contactar con la prensa portuguesa Ya que el 24 de marzo de 1993 Un periodista portugués habló por radiotelefono con el polizón del buque En septiembre de 2021 la policía escocesa tomó declaración a un oficial del buque El oficial dijo que el polizón huyó a aguas irlandesas La policía escocesa también tomó declaración a más miembros de la tripulación del buque Para poder reconstruir la fuga de Anglés En el 2006 fueron hallados unos restos humanos por unos pescadores en la isla Lambay En el 2021 se hizo una reconstrucción digital del cráneo Y mostró una coincidencia con Antonio Anglés Recordemos la huida de Anglés Anglés tomó un taxi hasta el municipio de Alborache Después de supuestamente asesinar y enterrar a las tres niñas Pasó dos noches en el municipio Después fue hacia Valencia y ahí se cambió el color del pelo Después fue visto en Cuenca y desde allí puso rumbo a Portugal Y desde Portugal en barco se dirigió a Dublín